¿Qué es la Semana Santa? Muchos católicos conmemoran la Semana Santa desde el Domingo de Ramos al Domingo de Resurrección. Aunque es conocida como la Semana Mayor, litúrgicamente se conmemora el Tudor Pascual, que todo fiel católico debería seguir, el día jueves con el amor fraterno, viernes institución de la Eucaristía, donde además tradicionalmente se visitan los siete templos. Nosotros visitamos los templos, vemos la procesión de los ramos, la Ejeción Nazarena. El día sábado se realiza la Vigilia Pascual, hasta el Domingo de Resurrección. Recordamos los pasos que hizo el Señor antes de dar su vida por nosotros. Él murió, pero gloriosamente el sábado de gloria, Él resucita, para darnos la esperanza del amor, la paz, la convivencia con los demás. Durante esta fecha, muchas familias se reúnen para elevar sus oraciones y hacer distintas peticiones, al mismo tiempo de dar gracias a Dios por ofrecer su vida en sacrificio por nosotros. Es la semana más importante que existe porque es la unión, o sea, nos requiere que nos unamos en familia, en oración, y ahorita como está pasando tantas situaciones tan extrañas, es preferible que nosotros tengamos más fe en Dios. Inclusive con la oración y estar pendiente, quizás, de lo algo sagrado que nos conlleve a unirnos más como familia y como cristianos. Si de tradiciones se trata, los católicos se movilizan de manera masiva en distintos estados y parroquias del país por el Domingo de Ramos, conocido por la entrega y bendición de la Palma Bendita. Asimismo, el Miércoles Santo son muchos los feligreses que se abocan para celebrar el Nazareno, donde popularmente las personas cumplen promesas, usando vestidos morados, coronas de espina y cargando con la cruz, reviviendo así la pasión de Jesús. Paz, seguridad, bienestar para toda la familia. Noticias 24 Carabobo te invita a conmemorar la Semana Santa en cualquiera de los templos de la entidad o de todo el país y así unirnos en oración para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!